Hola chicos, en este vídeo vamos a ver una poesía. Quiero que la disfrutéis y que la escuchéis. ¿Preparados? ¡Ahí va! La fiesta del pingüino. En la fiesta del pingüino hay que entrar haciendo el pino. Puedes jugar a las cartas, pero evitando las trampas. Hay cacahuetes tostados y gran cantidad de helados. Hay cadinetas y globos y muchos pájaros bobos, que son como los pingüinos, aunque un poquito más finos. Pero no hay osos polares, ni pulpos ni calamares. Cuando la música empieza, todos mueven la cabeza. Bailan siguiendo el compás hasta que no pueden más. Por fin se acaba la fiesta. ¡Todos a dormir la siesta! Ahora tenéis que aprenderla vosotros, ¿vale? Pues espero que os haya gustado, chicos. ¡Hasta pronto!